Jaguar Sporting, tu mejor opción para artículos deportivos. Búscanos en todas nuestras redes sociales como arroba Jaguar Sporting y también en todos los centros comerciales de nuestro país. Y gracias a Jaguar Sporting les comento que también Firpo se está preparando para cerrar la primera vuelta. Ha recuperado piezas muy importantes, pero vamos a revisar cómo ha sido el entreno de los pamperos. Los toros de Luis Ángel Firpo no ganan en el torneo clausura desde la jornada inaugural y este fin de semana visitan al Santa Tecla con el objetivo de sumar y abandonar el último lugar. Complicados son todos los partidos, está muy parejo el torneo, nosotros vamos de último, pero al ganar de Tecla, si Dios quiere, ya haríamos 11 puntos igual que ellos, quitó la media tabla, o sea, son pocas las distancias de un equipo para otro en la tabla de posición. Y creo que, a pesar de que hemos hecho un buen fútbol, pero en tres partidos, Águila, Rocorro, allá de visita y FAS, no hemos conseguido ninguna victoria. Dos empates y una derrota de manera rara contra FAS. Pero aquí estamos siempre optimistas, con mucha fe en Dios, creyendo que tenemos buenos jugadores, creyendo que las probabilidades de victoria dependen mucho de nosotros, trabajando con mucho optimismo, con mucha alegría, a pesar de la situación en la tabla, y también creyendo en Dios que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, todo es posible. A pesar de estar en el fondo de la tabla, los pamperos son el cuarto equipo con menos goles en contra después de 10 fechas disputadas, donde mucho tiene que ver el portero costarricense, Darryl Parker. A pesar de las cosas positivas que hicimos, hicimos cosas negativas, las cuales tenemos que aprender. Hay mucho rival que también viene a hacerlo, que es como perder el tiempo. Ya teníamos el 2-1 a nuestro favor, entonces era muy importante manejar los tiempos, jugar sencillos, tratar de no complicarnos. Y creo que el aprendizaje que nos deja es que en la zona de seguridad, que es en la defensa, no podemos arriesgar tanto, jugar más sencillos y jugar también a la desesperación del rival, porque creo que la fase estaba un poco desesperada, ya que le habíamos dado vuelta al partido. Es importante sumar de a tres, es un rival directo, el cual está ahí. Creo que lo importante ahora es tratar de alcanzar a esos equipos que están ahí, a dos, a tres puntos de nosotros, para ir escalando paso a paso. Creo que es muy importante asumir cada partido como el último de nuestras vidas. Creo que eso va a ser una motivación extra, por lo cual este partido es el más importante. Entonces sabemos que un triunfo nos va a dar ese golpe anímico que tanto necesitamos. Gerber Sosa es uno de los fichajes que llegó para este torneo y ha contado con la confianza para jugar en la mayoría de los partidos. Y este sábado espera sacar un buen resultado en Las Delicias. Un torneo mucho más difícil, los partidos más disputados. Y pues obviamente este partido no es excepción, es un partido en el cual se prestan todos los números. Obviamente el poder cerrar la primera vuelta sumando a tres, una cancha sumamente buena para jugar fútbol, el clima, muchas variantes. Así es que vamos a tratar de imponer lo que hasta en este momento nosotros hemos hecho, tratar de doblegar eso un poco y tratar de sumar. El cuadro usuluteco quiere ponerle fin a una racha de tres partidos consecutivos sin derrotar al Santa Tecla y meterse a la lucha directa por entrar en los puestos de clasificación a la siguiente fase. Para DC4, William Cuellar.